¡Suscríbete al canal! Vamos allá. Load this data. Data. 18 de abril, 9 y cuarto de la mañana. Tribunal del Distrito. Sala de Acusados. Número 5... 3. Casi. ¿Estás bien, Athena? He estado bastante inquieta desde que hemos llegado aquí. Estoy solo emocionada. Este es mi primer caso de juicio verdadero, después de todo. Sí... O sea, es todo emoción, esta chica. Sé exactamente lo que necesita. Athena. Nunca... Nunca has aprendido... Nunca has aprendido la diferencia entre cómo tienes que hablar dentro de un lugar y fuera de él? Estoy simplemente intentando mostrarte la mejor forma de aliviar tu nervio de previos al juicio. Asustándome... ¿Asustándome? No. Creo que gritar... Estoy bien. Muy, muy alto. De verdad, alivia el estrés. Es parte de mi... Como de mi... Workout es como un entrenamiento. En plan, hacer un ejercicio. Es parte de mi ejercicio de voz de las cuerdas del cero. Y... Algo que debes hacer antes de todos los juicios. ¿Quieres que grite? ¿Aquí? Eso es cierto. Aquí. Yo lo haré primero, cuando lo intentes. Soy Apollo Justice... Oh, Then You Try creo que ponía, ¿no? Sí, entonces luego lo intentas tú. Soy Apollo Justice y estoy bien. Muy bien. Soy Athena Sykes... Y estoy bien. Creo que eso ha funcionado. Pensé que ayudaría. Siempre funciona para mí. Un antiguo amigo mío... De... Eh... Junior High... Eh... Junior High... Eh... Eh... Bueno, la... La parte temprana del instituto. Los primeros años del instituto, entiendo yo. Eh... Y yo lo decimos todo el tiempo. Ya veo. Un remedio probado que calma el alma. Me gusta. Y... ¿Qué hay... Eh... De terminar con... Una carrera... Eh... Alrededor del... Del juzgado. El punto es soltar el estrés. No... Cansarse totalmente. ¿Qué hay con todo este jaleo? Ustedes dos. Ah... Señor High... Jeje... Solo un poco de ejercicio de voz. ¿Y... ¿Qué hay con el traje? Oh... Esto... Estaba pensando sobre... Eh... Como... Conseguir... Mi... Medalla de... O bueno, mi distintivo de abogado de vuelta. Eso es todo. ¿Eso es todo? Eso es impresionante. O sea, es una noticia muy importante. ¿Pero por qué ahora? Tengo una sensación de que seré... Necesitado en el... Juzgado de nuevo... Pronto. Pero... Podemos hablar sobre ello en otro momento. No es justo. Eh... Mentes curiosas... Quieren saberlo. Creo que es lo que quiere decir aquí. Quinting Mines. Quinting. Eh... Que indagan que son curiosas. Sí. Pero... Wow. Estoy tan acostumbrado a él en su... Ropa... Como de calle... Tan habitual. Ese traje le hace ver como... Un... Un millón de dólares. Por cierto. ¿Has oído sobre el fiscal asignado a este caso? Sí. Está... O sea, es un preso. Pero antes de eso... Era un fiscal. ¿También utiliza la psicología? Eso es cierto. He oído los rumores de cómo era antes de su... Eh... De su encierro. Utiliza el poder de la sugestión. O sea, la sugerencia. Utilizando el poder de la sugerencia. Podría ser que incluso los... Eh... Acusados más... Supongo que Stuart Duarte es como más... Cabezotas y tal, ¿no? Que no quieren admitirlo. Eh... Leal. Confiable. Eso. En fin. Eh... Confesaran. Psicología es una sala de juicio en el juzgado. Eh... He estado oyendo mucho sobre eso últimamente. Así que debe ser un... Tío que dé mucho miedo considerando que es un... Dicenero y todo eso. Eso dicen. También dicen que te cortarás y hablas mucho. Eh... Sabía que iba a ser... Algo malo. Jajaja. Es probablemente simplemente una exageración. Al menos... Lo espero por tu bien. Espera... ¿Entonces es verdad o no? Simplemente digamos que debes ser conciso y escoger tus palabras... Eh... Cuidadosamente. Si te gustaría mantener esa cabeza tuya... Eh... Como... Puesta en el resto de tu cuerpo. Eso es. Ay... Mejor que... Baje el tono de mis cuerdas a cero también. Así que ¿estás listo? Podría ser una buena idea comprobar el... Acta del juicio de nuevo antes de entrar al ring. Eh... Eh... Sí, señor Wright. Pero... Estoy bien. Estaré viéndote desde la audiencia. Buena suerte. Gracias. La galería, la audiencia... O sea... Galería en tanto que el lugar de la audiencia, el lugar del público. Ok. Hagamos esto. Las probabilidades de... Hacer que esto funcione son ridicularmente bajas, pero eso no es nada nuevo. Creen en nuestro cliente. Busca la verdad. Eso es todo... Bueno. Creen en nuestro cliente. Eh... Buscar la verdad. Eso es todo lo que podemos hacer. Eh... Aguanta ahí... Alcalde Temma. Aquí viene Yastis. 18 de abril. 9 y media de la mañana. Tribunal del distrito. Sala número... 4. Cartis now in session. All rise. Vale. El juicio... Empieza para el juicio... Bueno, el tribunal empieza... El tribunal está en sesión para el juicio de Damian Temma. Apolo Yastis, el líder del equipo de la defensa, está listo, su señoría. Eh... Conocería esa gran... Bo... Alta en cualquier lado. Tan ruidoso... Si, pero en verdad... Como... Si, que hace ruido, que... No, animado. Eso. Sorry. Eh... Tan animado como siempre, eh, señor Yastis. Pero... ¿Quién es la joven... Eh... Al lado suya? Soy Athena Sykes. La... Compañera... Novata del señor Yastis. Y... Que acaba de salir de la escuela de la ley. Bueno, ahora... Eh... Well, now... Vaya... Eh... Full of beans, too. Ah... Creo que lo que está diciendo es más o menos algo así como... Lleno de jovenzuelos también, eh. Excelente. Hace que un... Viejo se sienta joven de nuevo. Ahora... Para la fiscalía. En cuanto a la fiscalía. Hmm... Parece ser que la fiscalía no está lista todavía. Nunca tema, ya que yo lo explicaré. Es simplemente una complicación... Procedural menor, su señoría. El fiscal para este caso está siendo... Escortado desde la prisión mientras hablamos. ¿Prisión? Oh, sí, por supuesto. Casi me olvido que está... Bueno, que era un... Preso. Sí, el... Eh... Fiscal Blackwill es un... Preso. Pero incluso un asesino convicto todavía tiene un trabajo que hacer y tareas que cumplir. Pero incluso un asesino convicto todavía tiene un trabajo que hacer y tareas que cumplir. Perdón. ¡Pues! ¡Claro! 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 Muy bien... ¡Claro! Pero largo, largo, largo! Ah. ¿Quién es ese... Con su... ...espalda... ...hacia nosotros de allí? Ese es él. Estoy segura de ello. El Fiscal Blackwell. ¿Está la Fiscalía lista? Suficiente a echarla. Empecemos ya. Por supuesto, discúlpeme. ¿Por qué está todo el mundo relacionado en este caso? No, ¿por qué todo el mundo relacionado en este caso da tanto miedo? Muy bien, Fiscal... Un momento, que no he podido leer. Muy bien, Fiscal Blackwell. Su... Afirmación inicial, si puede. ¿Qué ocurre? ¿Debemos continuar... Perdiendo el tiempo de esta manera? Sí, desperdiciando el tiempo. Está todo ahí en el... Intentment era el... Bueno, como el archivo... La acusación. Eso, sí. Una afirmación inicial sería inútil. ¿Inútil? Oh, bueno. Parece ser que el gato, o en este caso el fiscal, se ha llevado la lengua del juez. Pero... Pero... Necesitamos una afirmación inicial, como un resumen del caso que tenemos a mano. Bueno, entonces, su calvicie, si es tan importante, ¿por qué no hace usted los honores? ¿Qué? ¿Yo? Hay un término para la gente que se queja y patalea... Sobre cómo necesitan cosas inútiles y estúpidas, y entonces deciden que no las quieren más una vez es suyo. Un viejo estúpido y egoísta. ¿Huh? Espera. ¿Esa ha sido la afirmación inicial de la fiscalía? Los viejos como ustedes son una plaga para los jóvenes. Como que me lamento por sus pobres nietos. ¿O son ya bisnietos? Todos estos años pensaba que la afirmación inicial era el trabajo de la fiscalía. Pero supongo que podría darle un intento. Quizás sea un buen cambio de... Como un buen cambio, vaya. ¿Qué? ¿Ha caído por eso? Ese debe haber sido el poder de la sugerencia de la que el señor... De la que el señor Wright estaba hablando. Gracias. Déjame buscar sugestión, pero es sugerencia, básicamente. A no ser que sea algo así como una insinuación o algo por el estilo, pero yo supongo que será sugerencia. La afirmación inicial... Veamos... La víctima era Rex Cubby, el concejal del Valle de las Nueve Colas. Y el acusado Damian Tenma, el alcalde de Tenma Town, o el pueblo Tenma, está acusado de su asesinato. ¿Y por qué está el alcalde arrestado? Sus huellas fueron encontradas en el arma del asesinato. Además, tenía un motivo, la eliminación del mayor bloqueo a la fusión municipal. El... Caretaker... Con Sergei y el secretario, otros sospechosos potenciales, ambos tenían coartadas. Y su hija, que también estaba cerca en el lugar del incidente, no tiene ningún motivo. Así que, en resumen... Tendría que decir que los cargos contra el acusado son incontrovertibles. Es decir, que no... Vamos. Que no se puede decir nada en contravalia. Bravo, su calvicie, su... Sus años de experiencia brillan como su cabeza. Ho, ho, ho. Los halagos no te van a llevar a ninguna parte. Está... Jugando a... Seymondice con el juez. Ah, moviéndonos adelante... Escuchemos a nuestro primer testigo por hoy, Inspector Fulbright. Oh, el Inspector Fulbright. Perdón. Testigo, por favor, diga su nombre y su trabajo o su oficio. Soy un inspector asignado a este caso. Bobby Fulbright. Oh, y también... I will also be keeping tabs on all Blackwell here. Y también, como que voy a... Vigilar al viejo Blackwell. También he oído que darías protección si en algún punto... Bueno, se necesitara. Hmm. Parecería que he sido... Infravalorado. Dolorosamente. Espera, ¿quién está protegiendo a quién? ¿De qué? Bueno, sí, creo verdaderamente que cualquiera puede... Simplemente quiero leer de nuevo lo que ponía, porque no lo sé. Eh... Todo el mundo puede darle la vuelta a su vida, incluso el viejo Blackwell de aquí. Estúpido, Bright. Guarda tus charlas para los funerales. Mejor que empieces con tu afirmación. Ja, ja, ja. Ese es el espíritu. La justicia debe ser rápida y verdadera. Lo veo en tus ojos. Hay... Eh... Esperanza para tu rehabilitación y tu vuelta a la sociedad. Nunca me rendiré. Bueno, me rendiré contigo. El fiscal Blackwell no parece intimidar al inspector Fulbright. Bueno, sabes lo que dicen. La ignorancia es felicidad. Oh, así que por eso el inspector Fulbright fue asignado a Blackwell. Es tan... Idiota. Ahora... Tengamos tu primera afirmación, inspector Fulbright. De acuerdo. Pero primero me gustaría decir que la defensa... Me gustaría decirle a la defensa que la justicia prevalecerá. Muy bien. Sobre el asesinato. El... Eh... Concejal Kyuubi fue asesinado con una lanza que había estado en la pared. Las huellas del acusado, también tema, fueron encontradas en el arma del asesinato. En aquel momento el concejal Kyuubi estaba dormido de una droga que no había ingerido. O sea, que había ingerido, pero no voluntariamente. El alcalde Tengma atacó a su víctima... Eh... Bueno, a su víctima que no... Helpdell says como que nada le puede ayudar porque no puede hacer nada. Que no podía responder. Empalándolo como un... Un... Un shish kebab. Que es básicamente un kebab... Eh... Humano. Pero el... Dolor repentino... Eh... Despertó a la víctima y cogió una estatua y golpeó de vuelta. El concejal Kyuubi... Hum... El concejal Kyuubi como que le había... Le habían dado o se había dormido con algún tipo de droga que le hacía dormirse. Eso es cierto. El acusado tenía miedo porque el concejal era un antiguo... Hum... ¿Cómo se dice? Luchador profesional. Así que le drogó para asegurarse de que estaba... Eh... Bueno, dormido y que no se podía defender. Aquí está el informe de la autopsia para probarlo. Causa la muerte... Acuchillado con una lanza... Hora estimada alrededor de las 3 y 20. La víctima había... Bueno, estaba dormido básicamente. Y la víctima consiguió atacar a su atacante a pesar de ser empalado por una lanza. Eso suena casi superhumano o sobrehumano. Es incluso posible. Bueno, era... Era un antiguo... Hum... Sí, bueno, un ex... Luchador profesional después de todo. Esa lanza era probablemente nada más que un mordisco de un mosquito para él. No tan rápido. No intente... Hum... Como... ¿Cómo se dice? Uh... Brush it all off. Como hacer que todo pase. Como... Es que no es. A ver. Brush off. Vamos a buscar esto. Sí, como quitarlo, ¿no? Como... Tratarlo como si no fuese importante. No sé cuál es la palabra. Estoy buscando una palabra en español, una expresión, pero no me acuerdo de ella. Pero bueno. No intentas hacer como que no es importante simplemente diciendo que el concejal había sido un ex luchador profesional. ¿De verdad esperas que creamos que podría luchar de vuelta después de ser atacado con una lanza? Hum... Nunca has oído de las increíbles capacidades de las cuales un hombre es capaz de hacer en un aprieto, ¿no? Como el samurái de Yore, los... No sé si es que es Yore. Ah, de antaño. Vale. Como los samuráis de antaño, los luchadores pueden pelear a través de... Bueno, con dolor intenso. Agudiza su sentido. Solía hablar de como... Solía hablar de ello con un luchador... Un ex luchador que conocí en... Supongo que Clínica es la celda. Sí, en la cárcel. No lo sé. Suena un poco... Exagerado. Verosímil. No sé. Entonces quizás deberíamos probar tu teoría... Deberíamos probar la teoría contigo con el filo de mi espada. No... No he entrado para esto. O sea, no estoy aquí para esto. Y de esa manera tu vida está... Ha sido perdonada por ahora. Por favor, deja que esa... Cadena... Oh, por favor que esas cadenas estén hechas de titanio. No quiero morir. Mis investigaciones son tan concienzudas como son a falta de fallos. O mi nombre no sería Fulbright. Prometo dimitir inmediatamente si alguna vez cometo un arresto falso. Las jueces del acusado estaban en el arma y es la única persona sin una coartada. Prueba bastante decisiva. ¿No estarías de acuerdo, su calvicie? El acusado suena más culpable a cada momento que pasa. Tiene al juez con él... O sea, no con él, sino básicamente... Que tiene al juez moviéndose hacia un veredicto de culpabilidad y el juicio simplemente acaba de comenzar. Hmm... Lo que... Algo más... Un rumor curioso sobre el acusado... Como que está pasando por ahí. Está... Se está cambiando... No se está cambiando. Está yendo de boca a boca, lo que sea. Se está popularizando. Dicen que quiere unir... O sea, quiere la fusión para el propósito de liberar a Temataros de su prisión. La verdad... Puedo pensar en que no hay una verdadera razón para mostrar interés en ese... Backwardsburg. Backwardsburg? No, no sé qué es esto exactamente. Oh... Un burk es un... Pueblo... Eh... Como una fortaleza medieval, por así decirlo. Backwards es como que está al revés. Quizás es un... Completo idiota y de verdad quiere liberar a un... Demonio imaginario. De cualquier manera... He's even mad and more than capable. Eh... Como que está loco y es más que capaz de asesinar al concejal. Ese alcalde es uno extraño. He oído que fue a un... Bueno, a un... A donar sangre, pero en lugar de donar hizo otra cosa. No sé qué decía. Intentó... Hacer una... O sea, intentó sacar sangre en lugar de donarla. Orden. No habrá... Cuchicheos en mi tribunal. Su calvicie. Por favor, mire... Eso... Mmm... Charms. Que son los... Amuletos. Que están alrededor de su cráneo. He oído que... Pretenden mantenerlo a salvo de la posesión del demonio Temmatar. Pero de nuevo... Quizá ya está bajo... El hechizo del demonio. Behold. Behold es como un mantente o algo así. Observad. Dios santo. Estoy muy dormido hoy, lo siento. Mi traducción va a ser un poco horrible, pero es que estoy muy muy dormido. O sea, estoy muy cansado. El lunático aparece... Con ímpetu para atacarte en cualquier momento. Los rumores y los cuchicheos sobre el alcalde Temma no tienen ninguna relevancia para este caso. Además, esos amuletos en su cabeza son simplemente un... Es simplemente de moda, creo. Bueno, algo... Sí, bueno, es simplemente moda. Ahora que lo pienso, tales cosas no parecen relevantes al caso, ¿no? La fiscalía no intentará tirar... O bueno... Sí, tirar abajo la reputación de nuestro cliente. Qué jovencita... Que da miedo. Que da un montón de miedo tenemos aquí. Gracias por esa... Bueno, por salvarle la vida a la cena. Cuidado, Apolo. Tiene al juez bailando en la palma de su mano. El poder de la sugerencia es una de las armas más poderosas en el arsenal de Simon Blackwell. Está intentando manipular a las impresiones de todo el mundo para llegar a sus objetivos. Este hombre verdaderamente... Bueno, este tío es verdaderamente chungo. En cualquier caso, parece ser que la víctima consiguió defenderse a sí mismo a pesar de ser empalado. ¿Qué tipo de arma utilizó contra su atacante? Otra que esta estatua que hay aquí. Parece ser una estatua de dos criaturas extrañas... Que están en batalla. Dos yokais, para ser exacto. En un lado está el... El zorro de nueve colas y en otro te mataron. Bastante interesante si piensas en ello. Es como si este caso estuviese... Como puesto en arte, digamos. Vale. Déjame... Déjame un momentito. Señor Yastis puede proceder con su interrogatorio. Vale, a ver. Oh, vale. Me lo han dado aquí como el arma del asesinato. No prince could be lifted. Vale. Vamos al interrogatorio, entonces. Pues una cosa que me gustaría hacer verdaderamente es simplemente terminarlo. Y ver qué me dice. El testimonio del inspector Fulbright suena bastante preciso. No hay ninguna duda de por qué está tan confiado. No, solo piensa que es preciso. Trabajo nuestro hacer algunos agujeros en él. Esa parte sobre el concejal peleando de vuelta suena como un gran agujero esperando a ser atacado. Vale. Vale, entonces lo que vamos a hacer es presionar. Eso ha sido una pista de... Ey, fíjate en esta afirmación. ¿Podría haber atacado a su atacante después de ser empalado con esa gran lanza? Absolutamente... Bueno, totalmente. Después de todo, una vez fue un luchador profesional. La injusticia de ser drogado, entonces... Atacado con una lanza, fue respondida con un contraataque justo. Pero hace que fuese un ex luchador profesional. Hace eso que fuese un... O sea, lo hace un... No sé hablar. Pero hace... Pero el ser un ex luchador profesional lo hace un superhumano. Totalmente. Después de todo, era uno de los buenos. Como un superhéroe en el lado de la justicia. Incluso aunque estaba retirado. Todavía podía... Don't see superhero guys in time of snitch. Oh, se podía poner el disfraz en momentos de necesidad. Necesita dejar de leer cómics. Inspector, estamos hablando sobre la vida real aquí. Dejando a un lado los vuelos de... Bueno, las fantasías de este hombre. El hecho es este. El juicio... Oh, no. El postmortem que había ordenado el juicio. El análisis, digamos. Concluyó en que la víctima... Se movió después de su ataque. Así que encontró la fuerza de alguna manera para atacar a su atacante. Vale. Entonces, sabemos que es eso. Simplemente no tenemos... No es un tema de presionar, estoy entendiendo. Por lo tanto... ¿Qué hay en contra de esto? ¿Presentamos esto? Creo que es lo más lógico. Porque está bastante lejos, verdaderamente. Pero claro, es que igualmente que esté lejos tampoco nos muestran nada. A ver... No tengo ni puta idea de lo que presentar. Es totalmente sorprendente. No tengo ni puta idea. Voy a presentar la foto porque me parece lo único relevante. Pero... Pero no lo es. No sé. Estoy perdido y es el primero. ¿Qué? ¿Qué tengo que presentar aquí exactamente? No hay nada claro. O al menos para mí no es nada claro. A no ser que se me esté escapando algo. No hay nada claro. No hay nada claro. Es que lo único que me suena raro de aquí... Es que no solo era él quien estaba dormido, pero también era el otro. ¿Pero cómo cojones demuestro eso? Vale, 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 vale. Creo que entiendo. Si hubiese cogido esto, estaría en sus huellas. Vale, ok. Mira que lo había leído antes y dije... Coño, no hay huellas. Qué raro. Pero no sé. De verdad, estoy muy cansado. Y lo siento. A lo mejor voy a ir demasiado lento y tal, pero... Uff. Es que estoy... No me aguanto. No debería estar haciendo stream, pero bueno. ¿De verdad golpeó el concejal al alcalde? ¿Qué? ¿Estás cuestionando mi sentido de la justicia? Tu así llamada justicia necesita encontrarse con una pata para mantenerse. Afirma que el concejal golpeó de vuelta cuando el alcalde la atravesó con una lanza. Pero la estatua que supuestamente utilizó para defenderse crea un hueco muy grande en tu teoría. No, hero. Lo que sea. Parece ser que la defensa tiene un contra-argumento. Muy bien. Escuchemos lo que la defensa cree que es raro sobre la teoría de la estatua. No hay huellas. No hay huellas en esta pieza, bueno, en esta evidencia crucial, supuestamente crucial. Y si miras a la foto de la escena del crimen, te darás cuenta de que el concejal no lleva guantes. Sí, creo que le faltan guantes. Si hubiese tocado la estatua con sus manos desnudas, entonces habría dejado algunas huellas. Inspector Fulbright, tomaste eso en cuenta durante tu investigación, ¿no? Ah, esto no puede estar pasando. ¿Le ha arrestado al hombre equivocado? Lo has hecho, Apolo. ¿Has tirado de su ego al Inspector Fulbright? Bueno, es simplemente un punto a nuestro favor. ¿Quién supones que golpeó al alcalde si no fue el concejal? Bueno, si no fue el concejal... ¿No debería haber un pronombre aquí? If it wasn't the alderman. Creo que esto es un fallo de traducción. Creo que if it wasn't the alderman es muy raro. Eso significa que alguien más debe haber golpeado al alcalde. ¿Quieres decir que había una tercera persona ahí en la cámara del zorro? Exactamente. Y ese podría ser el... El... Como que el... El gran cambio que estamos buscando en el juicio, vaya. Hmm. Parece ser que hay un agujero en el argumento de la fiscalía. ¿Fiscal Blackweal le importaría responder a la afirmación de la defensa? Hmm. Lo menos que podrías hacer es mirarme mientras él está siendo... Negativo, digamos. Tu mente es tan opaca o tan... Dull no es opaco tanto como... Aburrido. Eso. ¿Como un arma que no está afilada? Eh... Justicia, dono. Dono es básicamente un... En japonés es algo que se utiliza. Creo que como para darle... Eh... Dono en japonés. Déjenme buscarlo ahí si no les miento. Un honorífico, eso. Eh... ¿Qué se añade? ¿Qué significa básicamente señor o maestro? No igual a un estado de noble. Es más bien un término que se acerca al milord. O al francés Monseigneur. Y está por debajo de Saman en el nivel de respeto. El título no se suele utilizar en conversación diaria. Pero todavía se utiliza en algunos tipos de escritura. Eh... O sea, de escritura de cartas de... Empresas y tal. O de... Contacto por... ¿Cómo se dice? De business. De negocio. Eh... Tanto como en certificados y premios. Y... En... Cartas en ceremonias de té. También se suele... Eh... También se suele utilizar para indicar que la persona a la que se refiere tiene el mismo alto rango Que aquel que manda la carta. Pero, eh... Hay un tipo de respeto de quien lo manda. Pues ya está. Algo así. Eh... Justice Donna. Eh... He estado viendo demasiado... Demasiados documentales de Samurai. Demasiadas series de Samurai. Va a tomar más que eso para cortar a Simon Blackwell. O bueno, para parar a Simon Blackwell. Pero, en fin. Eh... Un debilucho como tú no tiene esperanza contra mi... Eh... No un... Bueno, sí. Un debilucho. Bueno, pues... Un... Un cachorro. Pero es más o menos lo mismo. No tiene esperanza contra mi... Arte de la espada superior. Esto es un juicio. No una pelea... Una lucha de espada. Fiscal Blackwell. Hmm. Hay una explicación perfectamente buena para la falta de huellas en la estatua. Eh... ¿Podrás recordar esa tela llena de sangre que se encontró en la escena del crimen? Bueno, aparentemente la sangre era la del alcalde. Así que... Eh... ¿Dónde quieres llegar? Afila tu mente, chico. ¿Por qué había sangre en esa tela? Resuelve ese acertijo y verás el agujero que pensaste que encontrabas. O sea, y verás que el agujero que pensabas que habías encontrado es solo una ilusión. Ahora, veamos. ¿Cómo fue utilizada esa tela? Fue utilizada... Para limpiar la sangre, para... Oh, para romper la estatua. Vale. Quizá el concejal enrolló la estatua en la tela. Es decir, no estaba tocando la estatua directamente cuando la utilizó para golpear de vuelta al alcalde. Ah! Precisamente. Uh... Bully for you, chico. Bully. No sé a qué se refiere exactamente. Es como un formidable de ti, supongo. Supongo que sí. Algo así. Voy a decir eso, sí. Oh, no ha sido nada. Apolo, no dejes que te empiece a manipular a ti también. Simplemente ha cerrado el hueco... O sea, el agujero de la fiscalía. De la fiscalía. ¿Lo he hecho? Ah, lo he hecho. Exacto. Que una estatua enrollada en tela no dejaría huella es tan... Claro como el día. Pero esto también prueba que no hay agujeros en nuestra teoría del concejal golpeando de vuelta. Ups. Ah! Vale. Oh, ahora hay dos páginas. Ahora ves cuán aburrida es tu mente. Vale, dice. La estatua tiene restos de la sangre del acusado de ambient tema en ella. Aparentemente estaba enrollada en una larga tela, una gran tela. En la cual la sangre del acusado también fue encontrada. Ninguna huella podría ser... No se puede encontrar ninguna huella de la tela. Ok. Ahora ves también cuán aburrida tu mente, eh. Me aseguraré de afilarla la próxima vez. Oh, Dull también puede ser. Es verdad. Dull también puede ser algo que no está afilado. Pero... Eh. Eh. Es una forma de decirlo. Ya está, supongo. Un... Prisionero particularmente tenebroso una vez me dijo que siempre afilaba cuidadosamente sus espadas antes de trabajar. Ups. Y he pasado eso sin querer. Como el samurái de antaño. Como los samuráis de antaño. Samuráis suena más como un maníaco homicida para mí. En realidad estaba trabajando en la cocina de la prisión en aquel momento. Espera, así que el prisionero en verdad era un chef de una prisión samurái. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!